Hola a todos, buenos días. Vamos a presentar la quinta edición del curso de Civilización Africana en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, que la hemos titulado este año Mujeres Africanas, Feminismo y Diásporas. Feminismos y Diásporas, en plural, feminismo. Antes que nada, agradecer, saludar y agradecer también al CAM la oportunidad que nos da en estos cursos de acercarnos un poco más de cerca a la realidad del continente africano, de nuestro continente, en buena parte. Agradecer también a los participantes, a quienes presentaré acto seguido, y a vosotros y las oyentes, en este caso como es nuestra segunda edición consecutiva telemática debido al COVID, evidentemente. No sé cuánto tiempo aún seguiremos así, pero en fin, de momento nos tenemos que ver a través de las pantallas. En principio, deciros que la idea un poco que presenté al CAM en su momento para este año estaba basada un poco en este desarrollo que voy a comentaros ahora. Les planteaba que nadie debería dudar hoy del papel relevante que, salvo colapso o extinción, van a jugar las mujeres en la posibilidad de un futuro para una humanidad declinante. Solo las mujeres atesoran la experiencia, poseen las herramientas y, por lo tanto, las capacidades y caracteres prácticamente inéditos en el territorio de la gobernanza, al menos desde que el mundo es un patriarcado, para el giro radical que el planeta necesita con el fin de aminorar los efectos catastróficos de un colapso que hace tiempo se viene instalando entre nosotros. De ahí la importancia de los feminismos, en origen y en su expansión planetaria, para poner las bases e insuflar la vida a esas transformaciones urgentes e imprescindibles. Los feminismos negros, demasiado tiempo subalternos, para la mirada racializada de sus camaradas, entre comillas, camaradas blancas, poseen peculiaridades derivadas tanto del papel tradicional de las mujeres en África como del lugar que ocupan hoy en las sociedades modernas y globalizadas. Aprender de esas peculiaridades junto a protagonistas y estudiosas es lo que proponemos para la quinta edición del curso sobre civilización africana. Para ello hemos contado con las intervenciones de la filósofa y antropóloga social Mercedes Jabardo, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuyas investigaciones aparcan, entre otras temáticas, las migraciones africanas en España, el análisis de la diáspora subsahariana desde una perspectiva de género y los feminismos negros. Y con la escritora de Guinea Ecuatorial Trifonia Melivea Obono, activista LGTBI queer y feminista, quien ya participó en el curso del año pasado y cuya rotundidad, lucidez y militancia han hecho que volvamos a contar este año con ella. Ninguna de las dos conferenciantes ha defraudado las expectativas que habíamos puesto en ellas y en sus intervenciones. Excelentes que se van a encontrar pronto a vuestra disposición en la web del CAM. Así, resumían ellas mismas el contenido de sus intervenciones. En el caso de Mercedes Jabardo, la tituló Acaso yo no soy una mujer? De Sejourner Truth a la Construcción de la Afroespañolidad, Introducción a una genealogía del pensamiento feminista negro. Haremos un recorrido, decía Mercedes Jabardo, por las aportaciones más significativas del pensamiento feminista negro desde el texto fundacional de Sejourner Truth en la Convención de Acron de 1851, hasta las aportaciones más recientes del feminismo afroespañol. Siguiendo la propuesta de Heidi Safia Mirza, plantearemos una genealogía del feminismo negro alejada de las narrativas del feminismo occidental y más próxima a lo que Sarah Hammett imaginó como lifelines, cuerdas de salvación que son lanzadas a las generaciones siguientes. Partiremos del legado del feminismo afroamericano cuya amplia tradición ha sido teorizada bajo el paraguas de los Black Studies y los Black Women Studies. Continuaremos con las aportaciones de las británicas negras al cobijo del Centro de Estudios Culturales bajo el liderazgo y estímulo de Stuart Hall y enlazaremos con teóricas y activistas que desde América Latina y desde el conjunto del Estado español están repensando y repensándose desde conceptos como afrodefendencia, afrolatimidad o afroespañolidad. En el caso de la conferencia que nos ha aportado Trifonia Melivea o Bono, la tituló como una de sus novelas, probablemente una de sus últimas novelas, que se titula Ahí abajo de las mujeres y nos la presenta de la siguiente forma. Dice, enfermedad de la sangre, okuan mequi, patología que se produce ahí abajo de las mujeres, con esta determinación se identifica la menstruación en la étnica fan de Guinea Ecuatorial. Las niñas, a partir de la adolescencia precoz y tardía, interiorizan mediante la socialización que a lo largo de sus vidas, cada vez que la luna se asomara en el firmamento, la sangre enfermiza y maloliente brotaría de sus cuerpos negros. Mujeres africanas, feminismos y diáspora constituye un espacio de visibilidad que este año disfruta la presentación de la novela Ahí abajo de las mujeres. Una obra narrada con crudeza e inspirada en la misión de denunciar una práctica tradicional perjudicial para la salud de la mujer y que consiste en untarle el picante molido Odo a Duc Ocam Mekan a las niñas y mujeres cuyo comportamiento no se adapta a las normas impuestas por el patriarcado. La obra narra también violencias específicas que sufren las niñas y las mujeres fans por el hecho de pertenecer al género femenino. Desde estos discursos contrahermónicos de los feminismos periféricos buscamos este año en el CAMP, de una parte contrabalancear al feminismo euroamericano, desde otros feminismos que han sido colonizados con todo lo que esta palabra significa, y de otra reivindicar el papel de las mujeres otras en la construcción de un mundo diverso e integrado. Mi propuesta de este año, como no puede ser de otro modo, dada mi condición de aprendiz y de hombre, busca a través de su vida y de su obra la voz de una mujer africana que es hoy, por méritos propios, una referencia indiscutible, la activista y escritora maliense Aminata Traor. He titulado en mi intervención Aminata Traoré, una mujer africana, porque como creo que iremos viendo, es esta doble condición de mujer y de africana la que posiblemente mejor nos devuelva a esta combatiente torrente de compasión, lucidez y ternura. A través de sus palabras, tal y como ella las ha ido dejando escritas, hoy haremos los territorios que su sensibilidad y su inteligencia han frecuentado y frecuentas. Disponemos además de un vídeo que la propia Aminata me pasó hace unos días, una intervención suya en defensa de su país y de África, en línea con lo que vamos a hablar y que intentaremos sustitular en español y unirlo a esta intervención. De esta forma, ya que no hemos podido contar con ella este año, durante poco más de 11 minutos la atendemos presente y podremos apreciar la fuerza de su compromiso. En cuanto al resto de mi intervención, he intentado tan solo ser una voz prestada. Y esto es lo que tengo que contaros. Conocemos a Minata Traoré. Hemos tenido el privilegio de contar con su presencia en nuestras islas en varias ocasiones, particularmente en Agüímez y sus festivales. Hemos podido oírla, pero no conocemos su obra. Se inspirada en imprescindibles como el escritor maliense Amadou Ampateba y los martiniqueses en ese ser y Franz Fanon, así como en la realidad extrema sufrida por su pueblo y los pueblos de África, se convierte en una herramienta de compromiso insobornable en la larga y difícil lucha de los pueblos del mundo por su liberación. Su vida, reflejada en alguna de sus obras, como la violación del imaginario del año 2002, nace y se desarrolla en paralelo a esa lucha de los pueblos negros a lo largo de la segunda mitad del siglo XX por su emancipación y más en concreto a esos años prodigiosos de finales de la década de los 50 y el transcurrir de los 60 que vieron nacer aquí y allá las primeras independencias de los países del continente negro. Años de ilusiones, años de memoria, años de reafirmación y de identidad. Su condición de mujer negra y condenada añade personalidad a sus escritos, a sus ensayos, dotándoles de una mirada que completa la aportación de sus predecesores en el análisis de la memoria y la actualidad de los pueblos oprimidos. Aquellos a los que Fanon denominó, con fiereza de cuchillo, los condenados de la tierra. Tiene a Minata unas cuantas obras más y, por supuesto, sigue escribiendo, pero vamos a centrarnos a lo largo de esta exposición en dos de sus trabajos, los primeros y tal vez los más importantes. Para conocer el papel de esta mujer infatigable, su lucidez y su compromiso, hablamos del etó, del año 1999, que podría traducirse por la tenaza o el cerco y también la soga, en el sentido de todos ellos de atenazar, de cercar, de mantener a los países literalmente con la soga al cuello. Y la violación del imaginario del año 2002 obra algo más biográfica, pero que, como destacábamos más arriba, vincula su vida al transcurrir inevitable de las luchas tanto de sus ascendentes como de sus contemporáneos e incluso de sus descendientes, en cuanto que como mujer y madre africana se vuelca en la defensa de esos hijos e hijas que, incontables, mueren asesinados cada día en la búsqueda de un porvenir que se les niega ahí donde han nacido. Transcurridos 21 y 19 años respectivamente desde que estas obras fueron escritas y publicadas, lo que nos cuentan, avanzado casi como una profecía, tiene mucho que ver con nuestra realidad actual. Tras haber padecido también nosotros, salvando las inevitables distancias, parte de los ajuntes estructurales de los que el África Negra fue laboratorio y cobaya en los años 80 y 90 del pasado siglo, así como el consecuente austericidio que ha hecho explotar las desigualdades en el interior de nuestras sociedades. Tal y como anticipaba la propia Aminata, en estas sus primeras obras. Intentaré, pues, ensamblándolo dicho en estos dos ensayos, hacer que sea la voz de Aminata la que se escuche y que con ella podamos hacer un recorrido a través de su personalidad y de los temas que ha venido frecuentando. Era 1960, me acuerdo. La independencia tenía el sabor de mis 13 años, llena de promesas. Los adultos creían en ella, estaban exultantes, jurando que ya nada volvería a ser como antes. Hecho sorprendente, mi madre y mis tías, que generalmente no hablaban sino de las tareas y de la vida domésticas, analizaban la situación política. Pronunciaban los nombres de personas que no conocían sino de lejos, pero en las que ellas depositaban su confianza y su esperanza. Descubrían la vida pública. Yo oía por primera vez hablar a mi madre de un porvenir y de una responsabilidad nueva a asumir. Yo, mujer en ciernes, era todo oídos. Saboreaba el optimismo de los adultos. A su manera, ellos decían ya entonces que otro mundo era posible. A partir de ahora nos pertenecemos, elegiremos y decidiremos por nosotros mismos, repetían hombres y mujeres. Estas palabras, entonces nuevas y frescas, siguen presentes en mí, escondidas en un rincón de mi memoria, vuelven a la superficie cada vez que me embarga el sentimiento de renuncia, traición o decadencia por parte de mi generación de africanos y de africanas. No tenía sino 13 años en 1960, pero la experiencia que tenía ya a esa edad de la diferencia racial y de la alteridad era lo suficientemente humillante como para desjustificar el compromiso y la lucha. Seis años antes, un azar había forjado mi destino de mujer africana. Aquí aparece esa frase, aquí hace Aminata como veis alusión a su condición de mujer africana, a su destino de mujer africana, vinculado a su compromiso y vinculado a una frase que todos conocemos de que otro mundo es posible, que proviene del Foro Social Mundial del que Aminata es fundadora y asistió desde el primero hasta el último, que se ha editado, que se ha producido e incluso fue fundadora del Foro Social Africano, evidentemente, donde nos hemos encontrado en más de una ocasión. En este sentido, por ejemplo, estas palabras nos hacen ver un poco ese destino, como dice ella, de mujer africana, algo que es consustancial, que es esencial en la personalidad y en la obra de Aminata. Y refiriéndose a ese azar que forjó su destino de mujer africana, continúa diciendo Aminata, en medio de un juego infantil, delante de nuestra casa, golpeé el brazo de uno de mis camaradas, que exclamó, eh, me haces daño, y añadió con un punto de orgullo, me han vacunado, tengo que ir a la escuela. Dos nuevas palabras acababan de enriquecer mi vocabulario, vacuna y escuela. Inmediatamente, me precipité a nuestro vestíbulo corriendo hacia mi mamá, que sabía convencer a mi padre, y le dije, quiero ser vacunada para poder ir a la escuela. Accediendo a mi petición, mis padres contentaban un capricho de niño, sin gran convicción en cuanto a mi evolución de niña escolarizada y de mujer. Después de haber intentado nuestras opciones sin éxito, y entre mis lágrimas de decepción, en cuatro establecimientos escolares donde no quedaban plazas libres, mi hermano mayor, Isá, decidió acudir a la escuela Magino, que de entrada había descartado por física y socialmente distante de nuestro barrio. Situada a más de una hora de camino de nuestra casa, era la escuela de los niños blancos y mestizos de los colonos, y de los de los barrios circundantes. Quedaba en la escuela Magino una plaza que Isá obtuvo sin dificultad. Yo descubrí paralelamente a la escuela Magino otro mundo totalmente diferente, a la vez exaltante y frustrante. En esta escuela de chicas, las niñas negras que éramos, no disfrutaban de las mismas ventajas que las niñas mestizas y sobre todo blancas de los colonos. De esta forma tomé, a mi pesar, conciencia de una realidad cruel, desconocida de los niños de mi condición que habían permanecido en las escuelas del barrio. La mirada altiva del otro, que solo por el hecho del color de mi piel, quería que me inclinase y pasase desapercibida. Yo crecía, amaba mi piel que había heredado de los niños, amaba mi vida a la que yo intentaba dar un contenido a la par que un sentido. Y aquí que de forma gratuita surgía en mi imaginario infantil un orden nuevo, diferente e injusto. Supe que tendría que abatirme como los adultos cuando alcanzase la edad. ¿Qué cosa mejor podía ocurrirme en estas circunstancias que asistir al advenimiento de la República de Mali? Aquí volvemos a ver ese destino de mujer comprometida, ese combate al que tenía que unirse cuando fuese adulta y que desde que era pequeña, ya a Minata le fue quedando muy claro. Se lo fueron dejando muy claro. Y de ahí también su coincidencia en la adolescencia coincide también con las independencias de las que dice ella también. Como sabemos, todos aquellos que estamos interesados o interesadas en África y en su historia, en esa historia negada. Porque Che Cantariop también, como gran intelectual africano y como gran historiador africano, entre otras disciplinas que cubrió, es también inspirador de Minata y de muchos de sus personas, de los sucesores contemporáneos suyos, en este terreno de las independencias y de lo que él llamó personalidad cultural, la creación de la personalidad cultural de un pueblo. Es decir, la recuperación de lo que después Fanon también hablaba de la conciencia nacional, todo esto son antecedentes de Minata intelectual y experiencialmente. Es la experiencia del negro en el mundo. Y en el terreno de las independencias, a Minata nos cuenta lo siguiente, y lo que ya sabemos, y por lo cual yo he, digamos, me he ido por estos derroteros. Que la sustitución, por ejemplo, del nombre de Sudán francés, que cogía toda esa zona del Mali, Senegal, etc., por el de Mali, fue una de las expresiones más fuertes de la voluntad de ruptura de los primeros dirigentes de mi país con el sistema colonial. Los hombres y las mujeres nuevos en los que nos habíamos convertido sentían unas ganas locas de explorar y de reapropiarse de su pasado, sin el que cualquier ruptura auténtica había sido insoportable y suicida. La noche de la proclamación de la independencia fue, en este sentido, decisiva y memorable. Nos pusimos esa misma noche a la escucha de nuestro país, de nuestra historia y de nosotros mismos. Aprendimos, por los cantos y relatos de los griots, que veníamos de algún lugar, que nuestros ancestros no eran los galos, tal y como nos habían enseñado en la escuela primaria, sino hombres y mujeres orgullosos que habían resistido a los descendientes de estos. Nos habla aquí, Aminata, de la importancia de la memoria, en la reconstrucción personal y de los pueblos. Sin la reapropiación del pasado, nos dice, cualquier ruptura auténtica sería insoportable y suicida. Algo que a nosotros, como españoles, debería sonarnos. Empiezan, pues, aquí ciertos paralelismos que acompañarán nuestra exposición y que quienes nos sigan, no me cabe duda, sabrán distinguir. Se trata de recordar, en contra de lo que persiguen los esclavistas y los colonos, quienes, como todos los culpables, apuestan por el olvido y la impunidad, no sólo la historia del mundo negro, voluntariamente cancelada por la supremacía blanca, sino el papel del pueblo negro en la formación del capital mundial que circula hoy a escalas planetarias. Para Aminata, el deber de memoria tiene que ser reivindicado como una de las armas más importantes en la lucha por conseguir un orden mundial más justo. De ahí que recupera MSC cuando éste escribe, y yo me digo, Burdeos y Nantes y Liverpool y Nueva York y San Francisco, ni un solo pedazo de este mundo que no lleve mi huella digital. Y a Franz Fanon, cuando dice, la reparación moral y la independencia nacional no nos ciegan, no nos alimentan. La riqueza de los países industrializados es también nuestra riqueza. Memoria y reparación Memoria para no olvidar nunca, como, en palabras de Aminata, desde 1454, fecha en la que el Papa Nicolás V autoriza al rey de Portugal practicar la esclavitud, a 1880, fecha de su abolición en Cuba, millones de hombres, mujeres y niños fueron capturados y deportados, millones masacrados por la simple razón de que eran negros, y en la otra orilla, en América, fueron separados, torturados, humillados y sobreexplotados. Memoria para no olvidar que en Francia, el Código Negro concebido por Colbert y proclamado en 1685 por Luis XIV, no fue abolido en 1848, sino para asentar las bases de la servidumbre sin deportación, la colonización. concebida como una respuesta a las pérdidas que la abolición de la esclavitud había generado. En este sentido, Aminata resalta cómo la política postcolonial de las potencias occidentales se asienta sobre esta misma necesidad de disponer de África y de los africanos, del continente por sus materias primas, de los hombres y de las mujeres en tanto que consumidores de bienes y servicios del antiguo metrón. Memoria para no olvidar cómo los propietarios de esclavos fueron indemnizados en el momento de la abolición oficial de la trata y de la esclavitud. Reparación para exigir que, al igual que al pueblo judío, sean indemnizados también los descendientes de los africanos deportados y áfricanos, víctimas de ese daño único en la historia de la humanidad. Aminata recupera aquí un fragmento del libro La ferocidad blanca de la ensayista colombiana Rosamelía Plumel Uribe, en donde queda clara esa diferencia de trato entre estas dos atrocidades que fueron la SOA y la trata. Dice Plumel Uribe, los negros, separados para siempre de sus hijos, de sus mujeres, de sus maridos, de sus hermanos y hermanas, y padres, rebajados a la condición de infrahumanos, animalizados, tratados como mercancías, han vivido sufrimientos y una desesperación tan desgarradores y patéticos como los de las víctimas de Auschwitz. En el momento de la separación, se trataba del mismo desgarramiento antes de la muerte. Si esta comparación choca a los europeos, es simplemente porque Auschwitz pertenece a su memoria. Mientras que el calvario, el sufrimiento y la muerte de millones de hombres, de mujeres y de niños que pagaron con sus vidas la supremacía blanca, nunca ha formado parte de la memoria del mundo occidental. Se trata, pues, según Aminata, de hacer que el arrepentimiento sirva al presente. Que sea un acto de liberación auténtico, en un momento en el que el peso de la deuda externa es hoy la bola atada al pie del continente negro. Además, una vez conocedores del pasado, ¿de qué deuda hablamos? Cuando sabemos que la esclavitud ha jugado un papel decisivo en la acumulación primitiva de capital necesario para la construcción de las economías europeas y occidentales. ¿Quién debe a quién? La masa monetaria que se supone que debemos a los países occidentales, escribe Aminata, ha sido ya reembolsada al triple de su valor. Que ya que se obstinan en negarla, constituye una enorme pérdida, tanto en el plano financiero y económico, como en el plano social, psicológico y moral. Según el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM-CATS, en sus siglas francesas, los países africanos habían desembolsado, hasta el año en el que Aminata adquiría este texto, desde 1999, 170 mil millones de dólares por el servicio de la deuda, intereses más capitales. La deuda exterior marca con su sello las relaciones de África con el mundo, y en gran medida con ella misma. La razón estriba en el peso desmesurado de los acreedores, multilaterales y bilaterales, sobre los mecanismos de la toma de decisiones en prácticamente todos los dominios de la existencia de las poblaciones africanas, desde la fecundidad de las mujeres a las modalidades de la democratización y de la participación del continente en el mundo. Bajo las órdenes del Banco Mundial y de los otros fondos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, los países deudores han privado a los pueblos de África de bienes de primera necesidad, con el fin de transferir a los bancos privados y a los prestamistas públicos el equivalente a seis planes Masha. Esta asistencia financiera sin precedente, prodigada a los ricos por los pobres, puede parecer inconcebible, pero no por eso deja de ser matemáticamente real, haciendo de África, paradójicamente, una exportadora neta de capital. Los planes de ajuste estructural, PAE en sus siglas en español, es la herramienta elegida para llevar a cabo este espoio. Se trata de políticas impuestas por las instituciones de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a cambio de su ayuda financiera. Estas políticas comportan medidas coyunturales de autoridad, o sea, reducción del gasto público, aumento de los impuestos, y medidas llamadas estructurales de apertura de fronteras, de liberalización y de privatización. Para obtener el equilibrio a corto plazo de sus presupuestos, estos países son obligados a sacrificar sus inversiones a largo plazo, infraestructuras, salud, educación, que son sus únicas posibilidades de despliegue, mientras que sus economías, poco competitivas, quedan expuestas a la competencia de países más desarrollados. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis, recordando la reciente visita de Pedro Sánchez a Angola y a Senegal, en la que dijo el discurso de Bruselas, dijo el discurso neoliberal, en la cual habló que lo importante era abrirse al comercio mundial, que África no permanecerá ajena al comercio mundial, obviando esas condiciones frágiles, muy frágiles, y en cualquier caso completamente desequilibradas en cuanto a la competitividad, tanto de la propia producción en África, como de luego lo que viene a ser también la protección de los productos occidentales que inundan su mercado, haciendo incluso no solamente difícil la exportación de los productos africanos, sino la propia competitividad del producto africano en su mercado propio. En ese sentido, el discurso de Pedro Sánchez quedó muy claro de qué lado se estaba alineando. Desde 1982, junto con la práctica de separación del Estado en favor de las grandes multinacionales, estos planes de ajuste dejaron en la calle a la mayoría de los jóvenes diplomados, condenaron a miles de trabajadores al paro y deterioraron aún más las condiciones de vida de la población. Sabemos hoy, en el África subsahariana, que ha servido de cobaya a los ajustadores, más que cualquier otro lugar del mundo, que ajustar es morir. Ningún sector se escapa a la vigilancia y a la tijera de los ajustadores. Ni siquiera la educación, la sanidad, el sanamiento y el agua potable. Cada aspecto de la existencia se rige por la ley del mercado. Estos planes se constituyen también en mecanismos temibles de desposesión. La sociedad civil pierde toda capacidad de control sobre los gobernantes preocupados tan solo en rendir cuentas a sus acreedores. Aquí empezamos a ver ya un poco como Aminata empieza a ver precisamente cómo todo se rige por la ley del mercado, cómo la propia vida está sometida a la ley del mercado, que poco a poco va a ir discerniendo estos dos terrenos, mercado y vida. Si creemos el discurso miserable y condescendiente de los expertos y bien pensantes, incluidos los de nuestros propios países, continúa Aminata, la pobreza sería la principal característica del África negra, que en consecuencia tendría que estar abastecida en bienes y en servicios y reformada constante. Tal es, como diría César, Mésacer, la mentira principal a partir de la cual proliferan todas las demás. Si Occidente se hubiese contentado en robar los bienes materiales, la reconquista y la vuelta de África a sí misma, su rehabilitación y su reposicionamiento en el tablero político y económico mundial no habría significado tal desafío. Pero para asentar su dominación, Occidente tiene que creer en su propia supremacía y proclamarla alto y claro, rebajando a nuestros pueblos al rango de pobres obligados para acercarse al mundo de los entre comillas no pobres a seguirles el paso. La conciencia de nuestro atraso, dice Aminata, es nuestra mala conciencia, el auténtico enemigo interior que nos pierde. Occidente lo sabe, juega sin descanso en ese terreno y gana. Entre los pueblos salvajes que éramos a colonizar, a civilizar, a desarrollar y los países pobres en los que nos hemos convertido, a democratizar y a mundializar, no hay sin un cambio de vocablo y de táctica. El objetivo de las potencias occidentales continúa siendo imperturbablemente el mismo, tener el control de los recursos de nuestros suelos y subsuelos, pasando por el control de nuestros espacios, de nuestros espíritus. Este proceso entra en una nueva fase con la globalización de las economías y de los mercados financieros que no es más que la mundialización de las fuerzas depredadoras que se han vuelto más temibles, más destructivas. Aquí habla, Aminata habla de, como hemos visto, también del control de nuestros espíritus. Esto es buena parte de su tesis de la violación del imaginario. Esto es básicamente el libro Piel negra, Máscara blanca de Frantz Fanon. Esto es prácticamente el discurso sobre el colonialismo. En ese ser, esto es también buena parte de la obra de Che Cantadiot y de ese fantástico libro del que hemos hablado en otros cursos anteriores en el CAMP, como es Naciones Negras y Cultura. En fin, todo esto está en sus antecesores y todo esto está en Aminata. Esta violación del imaginario. Y seguimos hablando de la pobreza. Ya habla Aminata de que la instrumentalización de la pobreza consolida los mecanismos de alienación cultural y la desposición. Mantenemos a los pueblos en la pobreza para garantizarnos el control y despreciar sus capacidades. Ella es la peor de las aventuras que podían sucedernos en las actuales circunstancias. Venimos de lejos. La esclavitud y la colonización consistieron en destruirnos desde el interior, en matar la confianza que debemos tener en nosotros mismos. La descolonización no nos ha permitido reconstruirnos en y desde el interior. ¿Y cómo conseguirlo ahora que los dueños del mundo nos obligan a reconocernos como pobres entre los pobres y a seguir las peligrosas medidas que nos prescriben? Aquí, Aminata vuelve a referirse a Fanon diciendo que esta alienación, esta violación del imaginario, nunca había sido vista de cerca desde que él la descubrió y la descubrió de maravilla. Y cita a Mayid Ranema, pensador iraní, experto en pobreza y desarrollo, cuando dice las sociedades anteriores a la edad económica se nos aparecen como sociedades que o bien no conocían a los, entre comillas, pobres, o bien tenían muchos, pero cuya condición nada tenían en común con aquellos y aquellas que la economía moderna tiende a considerar como tales. Todo el mundo vivía con pocas cosas, pero eran raras las personas que se consideraban pobres. Los que calificamos hoy de pobreza, lo que calificamos hoy de pobreza, entre comillas, es una invención de la civilización. Y añade Aminata, midiendo la riqueza y la pobreza en términos de posesión y no posesión de bienes monetarios y materiales, el discurso neoliberal merma gravemente la capacidad de africanos y africanas para afrontar sus necesidades reales con sus propios mundos. El acoplamiento de nuestras economías al carro de la mundialización conduce a la alienación, a la renuncia a nosotros mismos y a las soluciones que nos son familiares. A la renuncia de las soluciones que nos son familiares. Aquí, por ejemplo, en este trozo, en estas expresiones, en estas frases de Aminata, vemos que aparece el decrecimiento, ¿no? Lo que decía Ranema, vivir, todo el mundo vivía con pocas cosas. Un planteamiento que probablemente deberíamos tomarnos hoy en día muy en serio. Y al mismo tiempo, nos está hablando de la renuncia a la cultura propia, la despersonalización cultural. De esta manera, la renuncia nos lleva a una pasividad, que como dice Aminata, esa pasividad es uno de los males derivados de la interiorización de la pobreza, tal como es definida por el discurso neoliberal. Ella caracteriza cada vez más a jóvenes y adultos que han terminado por bajar los brazos. Este es el resultado de 40 años de destrucción de nuestras sociedades y de nuestras economías en nombre del, entre comillas, desacado. La emoción, la cólera, el dolor, pero también la esperanza, son la expresión de mi condición de mujer masacrada y atormentada por tantos prejuicios económicos y políticos de los que nosotras gestionamos en la intimidad de nuestras casas las consecuencias sociales y humanas. Los niños que nosotras traemos al mundo en las actuales condiciones no están al abrigo de nada. Víctimas de nuestras luchas insensatas y fratricidas por el dinero y el poder, constituirán la mayoría de los emigrantes, de los sin papeles y de los mendigos del futuro. A menos que la desposesión y la depredación cesen tanto en el interior de nuestras fronteras como en las relaciones entre naciones. Como podemos apreciar, Aminata nos habla siempre de su condición de mujer africana y de ahí nacen su denuncia y su combate. Las madres de familia nos dicen se encuentran literalmente desamparadas por esta guerra económica que sin decir su nombre produce estragos tanto entre sus propias filas como en la de los niños y ancianos. Y nos cuenta el testimonio de una de estas madres de familia que han creído en la virtud de la escuela y que han dado algo mejor de sí mismas para que sus hijos pudiesen ser inscribidos. Orgullosa y elocuente pero decepcionada, Bata deplora el paro de su hijo y de su hija los dos diplomados. Y dice Bata en ellos yo me he reencarnado, en ellos he invertido todo, a fin de conjurar la ignorancia y la pobreza. Hoy han crecido y están instruidos, están sanos y dispuestos a trabajar, pero están abandonados y sin porvenir. ¿Acaso Mali no tiene ya necesidad de brazos y de cerebros? Mi sudor y mi paciencia habrán sido entonces en vano. No hay peor desgracia que esta humillación. La complicidad madres-hijos y mujeres jóvenes en un contexto como este es real. Los jóvenes han aprendido de esta forma a dar un nombre y un rostro a quienes están en el origen de su determinación. Hasta ahora no he perdido ni la razón ni la esperanza, atestigo a uno de ellos. Tan solo me siento agotado a fuerza de buscar trabajo. A veces me encierro y lloro porque sé que formo parte de quienes no solamente no tienen derecho al respeto y a una posición social sino que a veces no valen ni un pedazo de jabón. Siento que envejezco y me abargo. De esta forma los programas de ajuste estructural afectan a África a un nivel que los economistas ortodoxos apenas sospechan. Dañando la moral de los jóvenes quiebran la energía sin la que cualquier tentativa de rehabilitación, de reconstrucción y de reactivación de África es imposible. La emigración es en este sentido el mejor indicador de la situación de un país y de un continente. África se vacía a la vez de sus materias primas, de sus capitales, de sus brazos válidos y de sus seres. Los jóvenes excluidos de la producción luego de la sociedad son cada vez más numerosos en satisfacer su necesidad de otros horizontes en el exilio o en el fundamentalismo religioso. ¿De quién es la culpa? se pregunta Aminando y responde de un sistema económico mundial enfermo y bulímico, injusto e indiferente a la suerte de tres cuartas partes de la humanidad, decidido a hacer reembolsar a los niños famélicos del Sahel, así como a sus padres y madres, una deuda exterior de la que no son responsables y de la que ignoran incluso su existencia. De forma profética y ya de su libro El Cerco de 1999, Aminata se refiere de esta forma a la emigración. Si nuestro estatuto de continente dividido, reducido al simple papel de proveedores de materias primas, persiste en el próximo siglo, la erosión de los ingresos del Estado, de las familias y de los individuos provocará explosiones y desplazamientos de poblaciones que no dejarán de tener consecuencias para los países ricos. Serán invadidos por emigrantes por haber convertido en penosa la existencia, es decir, imposible en los lugares de partido. Si al contrario, los países industrializados y acreedores dan desde ahora pruebas de lucidez política y de manunimidad anulando la deuda exterior sobre otras bases que la iniciativa TPTE, en sigla francesa, que traduciríamos como iniciativa a países pobres muy endeudados, aumentando, si en lugar de tratar de anular más o menos la deuda en base a esa iniciativa, aumentasen la ayuda al desarrollo, inscribiéndola tanto en los dominios técnicos, tecnológicos como sociales, contribuirían de manera efectiva a la emergencia de un mercado de hombres y mujeres libres solventes y solidarios. Atenuarán al mismo tiempo las tensiones sociales y políticas que se exacerban en el seno de sus propias sociedades cuando una pobreza nuestra se une a la otra la de sus excluidos. Y aquí hablaré un momento y diré un poco porque lo he nombrado qué son los planes PPTE, o sea, Pay Pobre, Tres and DT, países pobres muy endeudados. Estos planes son planes del año 96 del FBI y del Banco Mundial que lanzan una iniciativa que se llama delivio de la deuda para una lista de 41 países pobres y muy endeudados cuya deuda total equivale aproximadamente al 10% de toda la deuda en el tercer momento. Es decir, atornillamos incluso cuando es una deuda que puede ser anulada sin ningún problema. Y esta lista de 41 países incluye a 33 países del África y dicho literalmente tal como lo narra el Comité de Anulación de la Deuda Externa dice que el principio de la iniciativa es el siguiente, un país de la lista de los países pobres muy endeudados puede implicarse en una doble fase de tres años cada una de reformas de ajuste estructural. Al final de la primera fase de tres años los aspectos del Fondo Monetario Internacional juzgan acerca de la entre comillas la sostenibilidad de la deuda del país en cuestión a partir de proyecciones a medio plazo de su balanza de pagos y la comparación entre el monto de su deuda y el monto de sus ingresos por exportación. Si la deuda del país es subgrada entonces como entre comillas insostenible este, el país es elegido para una segunda fase de reforma al término de la cual recibe si fuese necesario una reducción de la deuda destinada a restablecer la sostenibilidad de la misma es decir de su endeudamiento es decir de su capacidad para devolver los vencimientos de su deuda. Esto sería un poco la idea general del plan para los países pobres muy indudados para países que acumulan un 10% de la deuda total del tercer mundo que sería prácticamente que vamos que no nos enteraríamos de la anulación de esa deuda ni siquiera de la del tercer mundo pero vamos estamos hablando de países ya en situación extrema a los que queremos ajustar y ajustar más sus economías en dos planes de tres años cada uno en fin francamente tremendo Amenata continúa diciendo la esperanza tiene y yo pongo o más bien desgraciadamente tuvo un nuevo nombre democracia quienes viven en la pobreza material mueren de hambre o por balas no lo han dicho pero ellos esperan un orden económico social y político más justo que le garantice un empleo el derecho a la educación a la salud al agua potable a un entorno sano al alojamiento a la vida de la democracia las poblaciones africanas esperaban justamente medidas que acabasen con la erosión de su poder de compra y con la degradación de sus condiciones de vida la exasperación nace sobre todo del hecho de que los dirigentes democráticamente elegidos perdón que heredan los préstamos anteriormente contraídos son obligados para corresponder al servicio de la deuda a someterse a una disciplina esencialmente contable que va totalmente en contra de la satisfacción de las necesidades humanas más vitales el error político decalado que ha sido cometido en Mali y en otros países africanos donde los regímenes militares y otras dictaduras locales han sido eliminadas por la lucha de la gente particularmente mujeres hipócritas ha consistido en no haber cuestionado con rigor y juego y perspicacia el orden antiguo en sus relaciones con el sistema económico mundial el juego democrático ha sido falseado se limita a modalidades de acceso al poder cuya realidad escapa a los nacionales la más valiosa de las adquisiciones de la reivindicación de marzo de 1991 que fue un levantamiento popular contra la dictadura militar impuesta en Mali desde noviembre de 1968 y que se saldó en Mamaco con 100.000 muertos en sus calles de represión pues según dice la más valiosa de las adquisiciones de ese levantamiento el derecho de voto es por la situación mal utilizada porque está puesto al servicio de la política cortesana una peligrosa manera de gestionar la crisis en la medida en que no es más que intrigas y luchas interminables por el poder ¿dónde se sitúa la realidad del poder cuando aquellos que son investidos por sus pueblos no disponen de la libertad de servirse de él en interés de los mismos? ¿el voto entre comillas libre y entre comillas transparente ¿tiene alguna incidencia directa y real sobre la entre comillas también buena gobernanza? En último término no hay buena gobernanza si no es aquella que sirva a los intereses fundamentales de los pueblos el voto libre y democrático no tendrá auténtico sentido sino cuando permita de forma efectiva a las poblaciones empobrecidas disponer de los medios y de la capacidad de llevar al poder a hombres y mujeres desinteresados porque socialmente y políticamente responsables y dispuestos a rendir cuentas de sus actos y de su gestión porque más allá del respeto del derecho de los individuos a elegir a quienes los representan y gobiernan se trata también y sobre todo de construir un orden social y económico nuevo que acabe con el despifarro la pobreza y la exclusión el papel del voto debe ser repensado en consecuencia tanto a nivel central como a nivel local con vistas a convertirlo en un auténtico instrumento de transformación social política y económica que tanto gobernantes como gobernados controlen de igual manera el voto libre es en suma una conquista y un desafío a nuestra capacidad de imaginar y de reinventar la vida y el futuro aquí hay un claro paralelismo porque también en nuestros países en nuestros países se ha vaciado de sentido de contenido el voto y es una obligación nuestra también creo al igual que todos estos pueblos que buscaron la democracia tal como la buscamos nosotros volver a llenar de contenido el voto y darle ese sentido de reinvención de la vida de reinvención del futuro que nos habla Minata la democracia sigue diciendo Minata seguirá siendo una utopía mientras los estados y las instituciones que controlan las riquezas del mundo impongan sus dictados a nuestros países para África subsahariana la cuestión fundamental no se plantea en términos de apertura o de cierre al mercado y aquí volvemos a recordar el discurso neoliberal de Sánchez sino en el control de la iniciativa de la naturaleza y de la finalidad de las reformas económicas políticas y estructuras actuemos de forma que en los meses y años venideros la elección de la vida prime sobre la ley del mercado aquí vuelve ya Minata a dejar las cosas muy claras donde hay que poner el foco frente a la deriva del modelo neoliberal la cultura es el recurso la verdadera ventaja de un África que resiste esta perspectiva exige de la élite política e intelectual una ruptura a la vez ideológica semántica y epistemológica somos interpelados hoy más que nunca antes en nuestra habilidad para identificar y para construirnos nosotros mismos desde el interior desde valores culturales que conformen nuestra capacidad de resistir y de renegociar nuestros destinos nos corresponde explorar con la audacia y las perspectivas necesarias la forma de pensamiento de existencia así como las prácticas sociales que la reapropiación de nuestros destinos exigen la salvación de nuestros países hay que recordarlo no está en el volumen de financiación que los entre comillas ricos del mundo nos consientan a cambio del silencio y la subordinación está en el coraje político de analizar la situación en su totalidad en la voluntad y la honestidad de gestionarla en total transparencia en interés de los ciudadanos y con ellos en definitiva para humanizar el desarrollo es decir que deje de ser un instrumento de transformación social económica y política en contra nuestra es esencial pensarlo y practicarlo en función de lo que sabemos hacer con los recursos de los que disponemos orientados hacia perspectivas que son las nuestras o como mínimo en la que nos reconozcamos cada aspecto de nuestra existencia se presta a este trabajo de redefinición y de reorientación la educación la salud la alimentación el alojamiento el vestido el estado la gobernanza la descentralización la democracia y sin duda la lucha contra la comisión porque nunca se dirá demasiado luchar en las circunstancias actuales no supone tomar las armas destructoras y asesinas sino usar el arma salvadora del diálogo político tras haber alcanzado el conocimiento de los desafíos y riesgos ligados a la carrera desenfrenada al provecho es decir es muy importante también esta frase de Aminata que nos habla de que la lucha tiene sentido ligada al conocimiento y a la propia cultura es decir sin conocer lo que están haciendo con nosotros no sabremos qué hacer con nosotros eso es algo que también nos interpela felices son aquellos que piensan se expresan y trabajan en su propia vida muchos de los interpretaciones erróneas de su propia situación les serán abradas la gran mayoría de los africanos no tienen respuesta a las preguntas siguientes de las que sin embargo depende su suerte ¿dónde estamos? ¿qué nos ha sucedido? ¿qué ocurre en este momento preciso de la historia de nuestro continente y de la humanidad? ¿cómo tenemos que considerar el porvenir? perdón como una chapa de plomo el lenguaje estereotipado pesa sobre las causas de los acontecimientos pasados y presentes todo se dice y se negocia en la lengua del otro como en los tiempos de los primeros colonos que han pisado en nuestro suelo los africanos necesitan intérpretes y mientras sus propios dirigentes consienten en jugar este papel secundario e ingrato y las respuestas son conocidas en la actual situación de África y del mundo quien juega con las palabras juega con las vidas una revolución de mentalidades la de los dirigentes africanos se impone pues no se pondrá fin a los males de África si no se procede a la deconstrucción del discurso dominante la rehabilitación de nuestro imaginario político y social la reflexión y la acción alternativas exigen pues antes que nada exorcizar las palabras y desconectar nuestro pensamiento de la teoría dominante que nos ciega releer y volver a nombrar a África con el objetivo de sustraerla al discurso miserable mentiroso y desmovilizador del centro del centro de las ideas y de las finanzas y al de los dirigentes africanos que se hacen eco de ese discurso ese releer y ese objetivo de sustraer África de ese discurso miserable es el enorme desafío que interpela a los autores y a las organizaciones de la sociedad civil en este sentido Aminata dedica también unas palabras a los medios de comunicación que conectan directamente con nuestra realidad de españoles y de europeos dice así las sociedades civiles africanas tendrían que poder contar con la prensa libre en tanto que aliada de los desamparados y de los sin voz en lugar de ser la portavoz de los gobernantes de los partidos políticos así como de las firmas y empresas privadas que pueden pagar en otros términos la prensa libre de África nacida en las mismas circunstancias que los partidos políticos y las asociaciones debe hacer frente a ella también a sus responsabilidades frente a la historia su financiación al igual que la de los partidos políticos y las asociaciones es determinante en la orientación de sus compromisos afirmamos pues insiste Aminata que otra África es posible y aquí vuelve a acoger Aminata el lema de Foro Social Mundial esta no podría nacer de la aplicación de los principios neoliberales de descalificación y de destrucción del Estado sino de la inversión en el hombre y el respeto de sus derechos la otra África no se acomoda al fardo de una deuda exterior que sirva de medio de presión a los poderosos del mundo exige su anulación total e incondicional la otra África exige de las organizaciones de la sociedad civil un mejor conocimiento de los mecanismos y de los retos de la globalización y requiere una mirada y un control ciudadano efectivos sobre el conjunto de actores institucionales y políticos nacionales e internacionales la otra África reclama la complicidad y la solidaridad indefectible del resto de los ciudadanos del mundo particularmente los del hemisferio África la otra África se opone a la huida hacia adelante en las políticas de la lucha contra la pobreza cuyos límites son conocidos por el contrario exige la revalorización y la utilización efectiva de las competencias africanas en interés del continente la otra África es en fin asunto de los pueblos africanos antes que de los prestamistas por generosos y bien intencionados que sean que estos tengan a bien restituir a los estados del continente su soberanía y sus prerrogativas en el esfuerzo de rehabilitación y de rehumanización del hombre es en definitiva el momento en el que la mundialización neoliberal ha de ser leída interpretada y tratada como el rodillo compresor que tritura la esperanza y las vidas humanas en África y lo añado aquí y no solamente en África en cuanto a los logros políticos derecho de voto de asociación y de expresión si deseamos que sean una respuesta al empobrecimiento y a la miseria deben hacerse cargo de los desafíos y de los mecanismos de la mundialización neoliberal a falta de haber podido abrirnos un camino propio a partir de los años 60 fecha del acceso de la mayoría de nuestros estados a la independencia tendemos a reconvertirnos con la globalización y en palabras extraídas de la obra de en ese ser discurso sobre el colonialismo en esos millones de hombres a quienes se ha inculcado sagazmente el miedo el complejo de inferioridad el estremecimiento la arrollida arrodillamiento la desesperación y el ser vivista en este sentido advierte a Minata la recolonización tiene un buen futuro nada ha cambiado sustancialmente en la mirada del otro ni en nuestra mentalidad de colonizados no nos hemos curado o no suficientemente de la renuncia a nuestro ser profundo ni del desprecio que puede llegar hasta el odio a nosotros mismos de nosotros y de todo lo que emana de nosotros la otra África posible empieza pues por la descolonización de los espíritus vuelvo vuelve a ver aquí la presencia de Franz Fanon pero está también la presencia de Che Cantadiot cuando está hablando de que no nos hemos curado de ese desprecio de cómo es necesario según de Che Cantadiot conocer profundamente la historia la historia que se le ocultó a los africanos la historia del continente más antiguo de la humanidad para poder reapreciarse a sí mismo para poder consolidarse a sí mismo ganar autoestima y reposicionarse en el planeta en el mundo global esto es lo que Aminata rescata de todos estos pensadores también en sus propias palabras y nos dice también que cuando habla de esa otra África posible que empieza por la descolonización de los espíritus que dice Fanon y que dice también Aminata dice su advenimiento la de esa África posible es una condición previa a nuestra participación en el orden del mundo sobre otras bases que las de la subordinación y la simulación esta lección nos impone a todos y en todas partes un trabajo de reconstrucción del hombre en sus relaciones consigo mismo y con el otro aquí habla de la creación de un hombre en definitiva del hombre nuevo es un planteamiento de Fanon pero es un planteamiento también de Guevara un conocido planteamiento fundada hoy dice sobre la competición y el provecho la mundialización mostrará un rostro auténtico auténticamente humano el día en que cada uno pueda decir yo pensando en nosotros los países del hemisferio sur que se hunden cada día más esperan que las naciones ricas desarrollen cuanto antes esta facultad de decir yo y nosotros de imaginar un mundo en el que los condenados de la tierra tendrán el derecho de decidir por ellos mismos y de disfrutar al fin de sus propios recursos aquí vuelve la propia minata utiliza la palabra de la obra central de Fanon los condenados de la tierra lo cual no deja de ser también otro viño y otro homenaje a ese imprescindible autor de la emancipación de los pueblos otra África es posible una África reconciliada con ella misma que disponga plenamente de su facultad de pensar su propio porvenir y de producir sentido una África que ponga término a la violación del imaginario nadie dice perdón dice la lucha por esa otra África es pues una empresa colosal difícil y de largo aliento un auténtico desafío a la imaginación la creatividad y la solidaridad nadie puede desarrollar África mejor que nosotros mismos la rehabilitación de nuestro imaginario violado es pues un desafío a la vez económico político y civilizado todo está ligado todo está vivo todo es interdependiente nos enseña Amadú Ampateba refiriéndose a las religiones tradicionales es por lo que añade cada acción tiene una repercusión que le expropia en el orden universal el hombre debe asumir su responsabilidad en cuanto a los lazos tanto visibles como invisibles cuyo conjunto confiere un sentido a la vida animismo animismo le llamarán algunos espiritualidad le respondería yo es decir esa parte de la humanidad que habría podido ponernos a cubierto de tantas tormentas si la marcha del mundo no la hubiese expulsado este pensamiento africano del hombre en el universo tiene justamente una función nos predispone a ser los actores y las actrices de una mundialización verdaderamente feliz porque aprovechable para todos en razón no de la abundancia de bienes y servicios sino de la diversidad de los pueblos y de las culturas concurrentes seguir esta vida no requiere de nosotros más que fe en el hombre rehabilitado en su humanidad y en su dignidad este el hombre es capaz de dar lo mejor de sí mismo y de cuidar de todo lo que es confiado todo lo que le es confiado capitales tecnologías infraestructuras etcétera aquí vemos como aparece desde la frase de todo está ligado todo está vivo todo es interdependiente la malvómpate va hasta esa idea que Aminata resalta de que la rehabilitación de la humanidad y de la dignidad de la humanidad el ser humano daría lo mejor de sí mismo en cuidados en definitiva hablar de la interdependencia y de los cuidados nos remite además al pensamiento feminista y nos remite a la labor como mujer como feminista comprometida de la propia Aminata y hablando de esta dignidad de la humanidad de esta riqueza de la humanidad dice Aminata de hecho en nosotros reside una parte divina Amadouan Pateba escribe con relación a esto cuando Ma en Gala o Dios creador se crea a sí mismo crea 20 seres que constituyen el conjunto del universo pero se dio cuenta de que entre esas 20 primeras criaturas ninguna era apta para convertirse en su Kumanyang es decir en su interlocutor en Bamanang Kumanyang en Bamanang es interlocutor entonces Mangala el Dios creador trajo una brisna de cada una de las 20 criaturas existentes mezcló todo y se sirvió de esa mezcla para crear un 21 ser híbrido el hombre a quien le dio el nombre de Ma es decir la primera palabra que compone es un hombre divino esta concepción del hombre el solo único interlocutor para Mangala el divino es un desafío a las tesis miserables de las instituciones de Bretton Woods sobre la pobreza en sí mismo el hombre es una riqueza insuperable África no es pobre y nosotros los africanos no lo somos menos si lo somos lo es solo en comparación con una nueva especie humana el Homo economicus que Mahjid Rahena el pesador iraní al que nos hemos referido antes describe así bajo el pretexto de ofrecer a los humanos una civilización de la abundancia este hombre desprovisto de cultura y de sentido moral emprenderá una guerra larvada contra la sociedad de suficiencia o lo que más tarde se ha llamado economía moral de su existencia los proyectos de desarrollo y de lucha contra la pobreza van a servir de instrumentos para destruir las últimas murallas que los pobres vernáculos se habían construido contra la miseria la lucha contra la pobreza se convierte así en la lucha contra los pobres comunidades enteras perderán sus amortiguadores de pobreza mientras que una pequeña minoría de nuevos ricos encontrarán su éxito personal en su integración en un nuevo orden económico África no es pobre son las instituciones de Bretton Woods las que son incompetentes ellas mandonean en el desprecio a las vidas humanas y en los procesos de democratización del continente en un contexto como este la reforma de nuestro pensamiento prima sobre la de nuestras economías y la de nuestras instituciones enfermas a las que se continúa administrando remedios de caballo es tiempo ya de dedicarnos a esta tarea empezando por confrontar las palabras del discurso dominante a los hechos tal y como los vivimos no hay más riqueza que los hombres y las mujeres podría ser que nuestros países calificados como pobres porque privados de capitales tecnologías y perspectiva hayan conservado mejor ese sentido y esa preocupación de lo humano que se difuminan allí donde la economía del mercado se instala esos valores inmateriales pero tan valiosos que podrán ser nuestra fuerza y lo esencial de nuestra aportación al siglo XXI si así lo creemos vamos a terminar con esta exposición con unas palabras de Aminata que nos retrotraen al inicio de la misma al inicio de esta exposición así siguiendo con su voz vamos a concluir y dice Aminata ¿qué queda de nuestro imaginario político y social de los años 60 cuando nos liberábamos del yugo colonial y nos decíamos ya en esa época que otro mundo era posible? nos embarga un profundo pesar el de no haber sabido ni podido mantener el control de la iniciativa pero subsiste en nosotros en este momento preciso de la historia de nuestros pueblos y de la humanidad una inmensa esperanza la de poder dar lo mejor de nosotros mismos en la reconstrucción de nuestras sociedades desestructuradas de nuestras economías desmanteladas de nuestro ser en el mundo atormentado por Negano que el lector me permita una vez más referirme a mi vivencia aquellos y aquellas que por primera vez me encuentran en mi casa en Bamako están a menudo sorprendidos de descubrirme arquitecta descalza decoradora de interior interlocutora y cómplice de buen número de artesanos y artistas una intelectual por regla general parecen querer recordarme piensa y escribe pero deja otro la tarea de la acción transformadora ¿cómo hacerles comprender que al igual que la mayor parte de los hombres y mujeres de mi raza yo intento así reunir los elementos de mi ser dislocado en un contexto como el nuestro donde todo está por hacer escribir escribir y actuar proceden de la misma necesidad vital de resistir y de existir muchas gracias gracias